Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo juego más para el canal Y hoy toca promoción StoneSongs a tope Así que antes de comenzar a explicar de que va Sniper Ghost Warrior Contra 2 Que también te digo, vaya nombre más largo le han puesto Agradecer a Cegames por patrocinar este vídeo Que como ya sabéis, ayudan tantísimo al canal Ya no solo con los sorteos, sino trayendo tanto contenido diario Pero bien, ¿de que va Sniper Ghost Warrior Contra 2? Pues bien, es el primer juego de disparos centrado en francotiradores para consolas y PC Que se centra principalmente en disparos a muy larga distancia A menudo disparos a más de mil metros Para lograrlo, el estudio y desarrollo reajustó el enfoque de los mapas y la construcción de misiones Tres de los cinco mapas del nuevo juego están diseñados de una forma específica Para acomodar los disparos de largo alcance a unas distancias significativas entre los enemigos y el jugador Ofrece un modo un jugador innovador y una campaña centrada en la nueva experiencia de juego Al mismo tiempo que ofrece dos mapas grandes con un enfoque más clásico conocido del juego Contra 2 Sin mucho más charla, mi gente, vamos a pegar unos tiritos Desde tomar por soco, por supuesto Ya sabéis que tenéis abajo el link en la descripción Y que está disponible para todas las plataformas, tanto en consolas como en PC Así que sin mucho más que decir, vamos a hacer unos buenos sniper trucos ¡Hasta ahora! Provincia de Cinda Control, ¿me recibes? Aquí Raven Pero lo que vais a ver, la campaña es bastante interesante, bastante profunda Solo patrullas ligeras a pie Tenemos como veis abajo justo el tema de la estamina resistente También tenemos la vida A izquierda tenemos el minimapa Abajo derecha dando el tema de la munición Cargador Dispositivos Tenemos este pedazo de rifle de fanculador Y una pistola silenciada, ¿vale? Vale, como estáis viendo En el momento que apuntamos Es justo arriba en el medio ¿Vale? Aparece digamos la dirección del viento Más la velocidad ¿Vale? Y se influirá ahí mucho En el sistema de disparro Y al disparar Vale Mantén este para agacharte Perfecto Vale, vamos a ver dónde están los enemigos Obviamente no vamos a ir con ese pedazo de rifle A tan corta distancia Vale, tenemos aquí al lado a gente Tenemos que eliminar a un objetivo ¿Vale, gente? Tenemos que eliminar a un ser muy malo Que es super troll Que por lo visto es el que pone los anuncios en YouTube ¿Vale? Hay que matarlo ¡Arre! Que no es mentira Vale Vale Vale, podemos matarlo en sigilo ¿Vale, gente? Vamos a pedirle un buen machetazo Este es el que no da like en los vídeos ¿Vale, gente? Ahí está No le dan like en los vídeos No te preocupes Ahí tenemos a otro Este es el que pone comentarios negativos ¿Pone comentarios negativos? A ver ¡Y torogar! ¡Y toroga! ¡Y toroga! ¡Y torogasado! ¿Dónde están? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigos los que no dan like? ¿Que van a matarme? ¿Que van a matarme? ¡Qué chaval! ¿Eh? ¡Potoba! ¡Va a darle like, Potoba! ¡Hala! ¡Compártelo! ¡Dios! Está muy guapo Gente, visualmente se ve muy chulo Muy bonitico Y hay tipos, tipos, tipos No sé qué digo, la verdad Hay distintos tipos de enemigos Puedes distinguirlos por sus marcas Os cuido, qué amigo Vale, como veis en el mini papa Aparecen puntos rojitos Así que tenemos que ir hacia allí Tenemos que eliminar a no sé quién ¿Vale? Tiene un nombre bastante rojo, sinceramente Vamos a llamarlo Paco El Gominas ¿Vale? Porque me imagino que será calvo En todos los juegos los enemigos lo ponen calvo No entiendo muy bien por qué Pero bueno Será por algo, la verdad Vale, vamos a hacer una cosita Porque nos pueden ver Si es que nos han visto yo también Vale, justamente está de espalda Vale, tenemos a un enemigo justo aquí 50 metros Que se escucha para ahí, tío Vale, haremos una pequeña misión Jugaremos unos 25 minutos O así como mucho ¿Vale, gente? Porque ya les digo que el juego es de estar en sigilo Tal y cual Muy bien, podemos pegar tiros y todo eso De hecho, mira, vamos a pegar un tiro todo guapo ¿Vale, gente? Así que igual alertamos a todo el mundo Pero bueno, no pasa nada Para que veáis las cinemáticas más guapas que tiene Si le veamos en toda la mocha Ah, pues no No me he dejado A tiros a larga distancia Se pone una cinemática guapa ¿Vale? En plan ahí en cámara lenta Que demás Te digo Ahí sí puedo ver el cadáver Espera, tengo un sudillo Un sudillo Por lo menos Esa, eh ¿Dónde le daré? ¿Le partiría algo? La cabeza Dime la cabeza Oh, le quita el brazo, tú A dormir Ese no da dislike Hay un equipo llegando a meter el mongolo Fuera uno Perdón, si veis el puntito ese rojo Que aparece al apuntar Es, digamos, como la ayuda de tiro Para exigirlo, ¿no? Vamos a ir para otro Mira ¿Solo hay ese? Ah, está allí Vale Oiga Me han tirado mierda ganada, tío Pero bueno ¡Señor! Bueno, pero vienen por detrás tú Espera, te vamos a sacar acá Perdón, le he dado al botón ganera Ese es como un mapeo, ¿vale? Para hacer un mapito del mapa Vamos a ver si le he pegado en alguna parte del cuerpo Y lo he reventado Vale Como veis podemos Mira, vamos a coger el cuerpo Podemos saquearlo Bueno, podemos recoger el cadáver Lo podemos tirar de tomar por saco, ¿vale? Mira, vamos a tirar los de arriba, gente ¿Podemos correr con el cuerpo? No Mira, voy a hacer una cosa Antes de tirarlo Porque me conozco Voy a tirar aquí el cuerpo Primero voy a lutearlo Necesito munición Ahí tenemos a la derecha, ¿vale? El tema de lo que nos da Así que si lo cogemos Y venga, señor Que da dislikes ¡Hasta luego! A tomar por saco Uf, como veis sigue teniendo físicas el juego O sea, el muerto, ¿vale? Vamos a ver por aquí si puedo ¡Cuidado, señor! Vale, ahí Vamos a bokear un poquito esto Perfecto Clavamos la caída Este señor A tomar por saco El señor que da dislike A tomar por saco Vale Te digo, el juego me da Está bastante guapo Obviamente hay que decir Que es una promoción Obviamente ¿Vale? Pero bueno, ya sabéis que Que los nuevos disparos Son los juguitos de disparos Son lo mío Eso sí, aquí hay lluvia de tiro Porque, madre mía Si no, para tener que calcular El tema de la trayectoria del viento El tema de la distancia Y este, te digo Aquí porque están Todo cerca Pero hemos tenido encuentros Literalmente Mil metros Dos mil metros O sea, una puta locura Literalmente dices Pero vamos a ver ¿Dónde está el maldito punto rojo? Lo estoy viendo, fíjate Está a unos mil metros Y tengo que verlo como Tengo que apuntar como Un kilómetro más para abajo Tal cual, ¿eh? Esto explota, ¿vale? Si me hubiéramos dado Me hubiera explotado Y partió a todo el mundo Vale, un auto guardado No lo veis Pero bueno, arriba, derecha Ahí va Me he quedado a atacar la escalera Que cadáveres no pasa nada ¡Soy una máquina! ¡Dios! Perfecto, mijole Perfecto Ya se vigente Tenéis el link Abajo en la descripción ¿Vale? Punto de viaje rápido Desbloqueado Vale Estamos en este caso En el modo campaña Podemos ir comprando Luego nuevos rifles Nuevas armas ETC, ¿vale? Aquí puede haber alguien Vamos a ir un poco en sigilo Ya se ve que el sigilo No es lo mío Tenemos aún ahí, ¿eh? Pero vamos a cuchillarlo Vamos a pegarle un abajazo Gente Vamos a pedirle la hora Gente Le pedimos la hora, ¿vale? ¿Dónde está tu enemigo? ¿Dónde están? Lo interrogamos O lo abatimos Lo abatimos ¡Ya! Ahí, eh, ahí ¿Qué te ha pasado, eh? Le quitamos munición Por supuesto Vale Disparo Un dispositivo de arma Perfecto Podemos poner trampas Y hacer cebos ¿Vale, gente? Uh, mamá Prácticamente disparos Tenemos que matar a Zarza ¿Y qué instancia es esta, gente? Vale, hay muchos enemigos Vamos a sacar en este caso Nuestros prismáticos Super tochos Está a mil metros, gente Vale ¿Este quién es? Ese es un enemigo sin más Vale, esto es para que nos lo señale Todo el rato en el juego, ¿vale? Para que seamos cuántos enemigos hay Vamos a explorar bien la zona Porque hay bastantes A ver si hay alguien por el... Eh, vale En el puerto justo Vale, tenemos que matar a Zarpa, ¿no? Creo que se llama O algo así, el señor Guapo, ¿a dónde hay que ir a los enemigos? Tú ¡Madre mía! No sirve más fácil tener un cohete ahí Y ya está Y explotar todo Es que hay mucha gente Vale, mira Uh, ma Vale, tenemos que darle Vamos a darle a eso Porque creo que está justo aquí detrás, eh Hay más enemigos por aquí Vale, podríamos cargarnos A todos los que están ahí arriba ¡Eh! Ese es el principal ¡Azacuan Zarza! ¡Uh! Sí, sí Vale Se ha metido ahí dentro, eh Se ha metido ahí dentro, tú Está ahí metido el perro, tú Vale, va a aparecer para aquí Vamos a quitar esto ¡Madre mía, tú! Mira, ¿veis ese pequeño puntito Rojo que no sé No sé ni dónde está? Mira, ese punto naranja Que no se ve Pues ese, vamos a recargar primero Recargamos, vale Vale Puntito, 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 puntito ¡Vámonos! Dime que me cae la cabeza, niño Dime que lo he pegado ¡Puf! ¡Buf! ¡Ajuntiluminado! Art Anshan Answan Sarza Pcana 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 Esta vez no Además la operación es secreta No puedes anunciar nada de todo esto ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! El contrato, let's go Aquí ya podemos empezar, es capaz para recibir las recompensas Vámonos, espérate gente, vamos a hacer una cosita Me he tirado al suelo para que así tenga mejor Precisión, ¿vale? Mira, eso es para cargarme Ahí estamos, para que no Alarme a nadie O sea, son mil metros Eh, gente Me mancho de sangre De hater, no hombre, no Vámonos, hater, let's go Mira, mi última es la gana Mil ciento sesenta y pico metros, tú Vale, como veis en el mapa nos ha aparecido ahora Ah, mira, nos ha aparecido para ti Nuestro objetivo, ¿vale? Antigamos nuestra Nuestra pie de escape Pero esto, en este mapa, o mejor dicho En este contrato, teníamos tres misiones diferentes, ¿vale? Teníamos tanto una que era esta Luego tenemos otras más por ahí, etc, ¿vale? Vale, hacemos unos sanguinarios Y de modo máscara A ver, ¿esto qué es? Vale, esto es el modo máscara, ¿vale? Para saber, por ejemplo, dónde están los Los bordes para ir escapando, etc ¿Veis? Para que todo se remarque mejor Dios ¡Qué máquina, eh! ¿Veis? Para que veamos bien los bordes Ahí tenemos ya la salida, ¿verdad? Sí, let's go ¡Bof! ¡Qué guapo! Te digo, no había jugado este En plan, había estado jugando en otro En el mismo escenario Pero había ido a otro objetivo, ¿vale? A ver, dice por aquí Activar habilidades Antes de cada misión Te conviene visitar la sección de desarrollo De la pestaña de arsenal En ella puedes mejorar tu máscara Traje, artilugios y reconocimiento Vamos a ver cuánto nos han dado en este caso, gente Simplemente dice Estableciendo conexión Simplemente componernos aquí Extraction ¡Let's go, amigo! ¡Let's go! ¡Dios! Te digo, está muy guapo el juego, ¿eh? Para jugarla así de Chile Mira, me han dado 31.000, ¿vale? Tengo un total de 37.000 Porque está haciendo antes el tutorial y tal Mira, estos son los objetivos Que podemos hacer en esta misión, ¿vale? O sea, tenemos Dos, tres Tenemos cubos de objetivos en esta misión Hemos hecho en este caso este ¿Vale? Podemos continuar incluso en este mapa Y yendo a por el siguiente Y de hecho vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a ir al capitán Roland Payne Vamos a ir a por este Continuar con el mapa ¿Ves? En este caso, hemos completado la misión Y así, mira Nos han puesto para aquí a la derecha Todo el dinero que nos han dado Fichas de desafío Porque lo he dicho Podemos seguir haciendo Mejorando nuestras cositas, ¿vale? Son un maldito Un maldito Bien, vale Tenemos dos ahí Me he caído, perdón No podemos ladearnos, ¿vale? Gente, sí que podemos lanzar ganadas y tal Pero bueno Los momentos no son necesarias Como veis Cada punto marcado ¿Vale? Cada punto marcado en el mapa Cada punto rojo No son enemigos Sino más bien es misión ¿Vale? Y es una zona de campeo Como en este caso La zona de campeo es desde ahí arriba A 1160 y pico metros Vale, aquí teníamos creo que Dos enemigos, ¿verdad? Vale, están allí metidos Vale, vale, vale Voy a ver si me puedo cargar pistoles Los puedo interrogar o algo, ¿vale? Sacamos la pistólica Ya sé que no soy demasiado bueno Con el tema del sigilo Pero bueno Me he puesto el modo Ayuda de tiro por sigilo ¿Vale? Que me pone ese puntito rojo Donde tengo que disparar Si no, lo tendré que hacer manualmente Cosa que se me da un poco como el culo Al menos de momento, ¿vale? Antiguamente sí que se me daba Muy, muy bien el tema de calcular las distancias Hoy en día no tanto ¿Está mirando para acá o para otro lado? ¿La tenemos solo allí? Interrogamos, interrogamos, interrogamos ¿Dónde está tu compañero? ¡Dísemelo! Que no me te mate No Que mal, gente Dice ¿Dónde están tus compañeros? Dice No, no me mates No me mates Dice Pues dime ¿Dónde están tus compañeros? Oh, mamá Que perro, gente A ver Señores del radar Cuando te encuentres en el rango de coleccionables Aparecerán señales amarillas en el radar Vale, ok, ok, ok ¿Me pones dos peces o qué? Ah, son diferentes, vale Ah, porque hay un coleccionable A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, es eso Espérate Parkour Chico que se convirtió En un bulbul ¿Qué será eso? No lo sé, la verdad Mira, como le he pecado en el cuello Se le ha quedado de tiro, gente Mira Está muy guapo hecho, te lo digo, eh Vamos a coger de aquí municiones del hombre este Mira, qué hombre Vale Aquí vamos a tener bastantes enemigos, eh Tenemos bastantes Pero todo Gracias a Que hemos interrogado Nos ha dicho exactamente la posición de todos ¿Sabes? Vale, tenemos Dos Cuatro Cinco Hay un porrón y medio, también te digo O hay muchísimos, tío Entiendo que me los tengo que cargar, ¿verdad? Mira, tengo que ir por ahí arriba, gente Pero antes de eso Vamos a matar aquí un poquito, ¿vale? Madre mía la cabeza, tú Vaya melón Ve, vacía La cabeza de la gente está vacía No tiene nada Buscando Te va pegando en toda la frente Ay, le he pesado por encima Tú ¿Están pegando un poquito? Nah Nada interesante para mí, la verdad Mira si me he buscado Toma Una bala, ¿eh? Aquí Ah, tonto Para que sigas mirando Vamos a acercarnos un poquito ¿Vale, gente? Hay una allí Tampoco hay Ay, mírase, mírase Bueno, hemos dado Estamos lejos, tío Bueno, estamos unos 200 metros Vamos a ver si podemos bajar por aquí Hostia, no, no, no Por aquí no se puede bajar Amigo, amigo Antonio Antonio Menos mal, salta Porque menos mal Que casi me coño Para ahí ¡Ey, este! ¡Uy, lo ha tomado por saco del piloto, tú! Se va a explotar igualmente Vas a morir, chaval Vas a morir Eh, se han bajado, ¿eh? Yo creo A ver yo, gente ¡Hala, tú! Es un ataque aéreo, ¿no? Creo Cojo, me ha pasado, tío No sé, pero se ha muerto Se ha muerto, pero te lo podemos quitar las armes y todo eso, ¿vale? ¡Eh, que me quemo! ¿Qué es eso, hombre? ¡Madre mía, tú! Es pesonante, bro Bueno, vamos a pasar de esto en verdad, ¿eh? Más que nada porque no me interesan mucho He de matarlos y ya está ¿Me han cargado cuánto? ¿Me he divertido? ¡Pasemos al siguiente puntito! Sí, igual no debería haber disparado, gente Porque me he quedado sin balas, ¿eh? Que bueno, puedo... Sí, puedo... Puedo quitar de los cadáveres, ¿no? Eso creo Pero bueno ¡Uff! Por esto, decir que me... Bueno, obviamente me dieron el juego Lo estuve probando... Uy, va Que vienes aquí, enemigos, tú Lo estuve probando unos minutos y tal Y digo, hostia, me moló bastante, ¿eh? No esperaba que fuera... Con tan buenos gráficos y tal Sinceramente, y tan realista en ese sentido, ¿no? Que le pegas, por ejemplo, a la pierna Y le quites la pierna Le pegas en el brazo y le quitas el brazo Como es un rifle de tanta potencia Igualito que en otros juegos, ¿eh? Que tienes que pegar dos tiros para matar a alguien Aquí pegas un tiro y no lo cuentas Están aquí, ¿vale, gente? Creo que son dos, ¿eh? Es una hablando con la otra Uy, me cago atascado, gente Vale Vamos a quedar, ¿eh? Vamos a decir el terrorbo, ¿eh? El terrorbo puedo descubrir de tantos amigos Le pegas en el brazo, tío Vale, al menos no me han descubierto Aquí tiene que haber más gente, ¿eh? Si sea un puesto ¡Muy, amigo, cómeme! Tenemos aquí al lado, ¿eh? Se escucha del lado, tú Vale, leemos un segundillo Ahí estamos diciendo a tope Vale, vale a pesada Más cuatro, perfecto Eh, además hay uno allí Pues lo podemos pegar con el AK Para que sigamos moviendo un poquillo todo, ¿vale? Mira, ahí tenemos un casco ¿Será que yo, tonto, lava ese? No sé si le he pegado No sé si le llega a pegar Ahí va, que me cago Ah, que he puesto a visión térmica, tú Cuidado, uf He puesto a visión térmica, tú Vamos con otro rifle ¡Buah! ¡Uf! Ve cuando así hace una distancia Más o menos larguita ¡Dios! Sí que nos deja la cámara esta tan guapa, ¿vale? Ese es el mapeo Quitamos mapeito Hay una más por aquí Que lo enchufo, ¿eh? Es una máquina, tú Vamos a coger las balas Madre mía, la cabeza es este, tú, parecito ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Cuidado, amigo! Vamos a luchar alimentaria Es que no quiero que me maten Porque como peguen un tiro aquí al lado Ya voy a ir a tomar por saco, ¿eh? Como veis la vida se va recuperando Aunque no sé si... Está aquí Vamos a pillar el AK Que no sé si es por el tema de dificultad ¿Vale? Lo he puesto en fácil persistirlo Para que sea una experiencia más disfrutable Madre mía Tú como un estroza En verdad Esto es como debería ser en todos los juegos O sea, para ser caro Lidia tú luego con el tema de Sangre y cositas así por todos lados ¿Sabes? Esto sí que es un pegui más 18 Bueno, no sé qué pegui es realmente, ¿eh? Pero entiendo que será más 18, ¿no? No lo sé, la verdad ¿Y aquí un coleccionable? ¿Dónde está el coleccionable? Aquí, aquí ¿Esto qué es? Muhammad, tirándaz, el arquero ¿De arquero? Arquero es el 1, chaval Y el legola No me vengas aquí de mí con tonterías, ¿eh? Vale, vamos siguiendo Vámonos Súbete, amigo Súbete, gracias Lo tenemos aquí a 1 Si me marca alguno, va por aquí Allí he visto uno, ¿vale? Aquí hay otro ¿Se va a subir alguna aquí abajo? No Son solamente 3 Me parece raro Vamos a interrogar a este incluso Mira, le he pegado a ese de ahí arriba Interrogo a este, ¿vale? Así que a esta distancia ¡Ay, mira! Se acaba de dar la vuelta Corre, corre Vamos a interrogarlo Corre, corre, corre No me vas a interrogarlo Se ha ido, tío O sea, me han puesto a mirar, tío No me han miré, chaval Que estoy aquí haciendo mis cositas Estoy trabajando Madre mía, tú Vaya, vaya, vaya cruz que soy, ¿eh? ¿Que voy a interrogarlo? No hace falta Eh, hay sospecha, hay sospecha Hay dos enemigos, ¿eh? O este es que le pego A la pistola de esta pochera Voy a pegarlo, no puedo decir ahí Tengo que estomperado a jugar Eh, no, obviamente en otros juegos Con otros controles Y entonces me le doy el control Que es el que me agacho y tal Y aquí pues meto este mapeo, ¿sabéis? Vale, tenemos por el lateral derecho Tenemos cositas A ver si podemos ir por aquí Vale, tenemos estaminas Sí, tenemos estaminas Lo cargo, lo cargo, lo cargo Y de interrogar a like Dime dónde están tus amigos Highter ¿Dónde están los que me dan dislike En los vídeos? ¡Toma! ¡Toma! Vale, como habéis visto Otro punto, ¿vale? Tenemos bastante munición, ¿verdad? Sí Vamos a recargar por si acaso Nos agachamos Guau ¿Cuándo es que no hay gente aquí, tú? Hay gente que es la guerra Perdón Le damos a la T Que es el prismático Acercamos bien todo esto Buscamos el objetivo, ¿vale? Eh, te da pinta de que va a ser este, ¿no? Ah, no Te da pinta de que ese era el malo, ¿eh? Epal ¿Es ese? Vale, me dice que dice Tienes tiro Dice negativo Se mueve demasiado Se mueve demasiado ¿Qué distancia está? 1500 metros, ¿eh? Me notan puntos rojos, gente Ni se ve en esto Guau, es que no veo ni el punto, eh Guau, guau Tendré que disparar así Joder Vale, igual las fracasamos, ¿eh, gente? Pero bueno, para ir finalizando con el videito Es que está a tomar por culo, ¿eh, tío? Me mira dónde está, tú Guau Está muy lejos, ¿eh? Vamos a esperar a que se quede quieto Vale, tenemos justo por aquí abajo Es que fíjate, claro Que está en mil, ¿cuánto? Mil y pico, ¿no? Vamos a esperar a que se quede quieto un segundillo Nada que se quede quieto, claro Entre que disparo y le balas llega A mí me pasa igual dos segundos No es coña, ¿eh? Vamos a esperar a que se quede un poquito quieto, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno Viene aquí a la tienda, ¿eh? Creo que más o menos por esta distancia De vuelta a la bala en llegar Unos dos segundos, ¿eh? No es coña Uf, dos segundos es mucho por una bala Mira, tengo... Mira, por 24, por 32, por 40 Guau Mira qué cerquita se ve, ¿eh? Estoy a kilómetro y medio, tú Vamos a esperar a que se quede quieto Sí, más o menos por la duración del vídeo y tal Sí, sí, sí Dime que te pones a hablar con ese, amigo Esto es un culo, tío ¿Se ha quedado quieto? Guau, se ha puesto ahí atrás, tío Está hablando, está hablando Intentamos, intentamos Guau, es que se ha movido, tío Guau, es que está ahí metido detrás, ¿eh? Guau, pues voy a tener que timearlo Vale, tiene un patrón, ¿verdad? No veo el punto rojo, tío Hostia, es que está tomada por culo El punto rojo, tío Vale, es justo este, ¿verdad? Sí Vale, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Tiene un patrón y eso está bastante guapo Vale, tenemos justo más o menos controlado por aquí Cuando se vaya acercando para la izquierda Disparamos, vale, a ver si podemos... Vale, aquí Guau Bueno, no ha tardado tanto, ¿eh? A pesar de que eran dos segundos el que va Un segundo has sido, tú Sí, busca, busca Mira que buscan, tú Es que mira la distancia, mira la distancia Si desde aquí no se ve nada, mírate Let's go Podemos irnos, gente Podemos irnos Si queréis matar criminales Si queréis matar haters Este es vuestro videojuego Parkour Vale, vamos a ir ya para el objetivo No sé si con otro arma correrás más Pero tenemos, como he visto para aquí abajo Que nada más que el partido no usa ninguna La verdad ¿Eso no sé si es una piedra? Sí, eso es una piedra No me acuerdo como hiciera nada La verdad Bueno, tenemos desde drones aéreos Tenemos un poco de todo, ¿vale? De hecho en el tutorial que me lo he pasado ya Teníamos justo eso, un dron ¿Vale? Un dron bastante guapo Que podemos controlarlo Y estaba bastante chulo ¿Que viene a ponerme enemigos? Me da igual No me voy ya, chaval Me voy ya Por eso, mi gente Lo he dicho Tenéis abajo en la descripción El link para poder cargar Sniper Ghost Warrior Contras 2 Pim, pam Toma la casito Así que nada Un placer Gracias nuevamente por proporcionar este video Y nada De promociones Se está chido, la verdad Un placer Vamos, así que te vireito Adiós